Nada se sostiene, nada tiene sentido, porque todo aquello en lo que habíamos confiado se nos ha quitado de adelante. No podemos confiar en nada. Bueno, y esto crea un malestar. Freud, al cual he citado, ya habló al final de su vida del malestar de la cultura. Veámoslo. De la cultura, porque que los incultos estén mal, uno dice, pues peor para ellos, pero es que ahora resulta que son los que están bien, ¿eh? Y muchas veces decimos, pues yo estaría infinitamente mejor ignorando casi todo lo que sé. Los incultos son los felices. Las tribus de África, por ejemplo, estos funcionan bien. Pero nosotros, qué curioso, ¿a dónde hemos llegado? Y digo que este es el desafío. Ahora, esta situación que venía desde siglos atrás y ha engendrado esto, que es el siglo XX y ya el XXI que se insinúa esto, ahora esto se transforma para el hombre del siglo XX en un desafío. Le ataca por aquí. Eso es bueno. Aquí estamos en una pobreza ahora, que es lo que he explicado antes. Si todo esto no hubiese sucedido, posiblemente seríamos más felices. Es muy difícil de saber porque podrían haber sucedido otras cosas, evidentemente. Pero partamos de la teoría. Supongamos que estos desfondamientos no hubiesen llegado. Hoy seríamos felices y disfrutaríamos en paz la riqueza, pues, de cinco siglos, desde el nacimiento para acá, desde el descubrimiento de América para acá. Disfrutaríamos la riqueza. Con lo cual estaríamos gordos, bien alimentados. Y a lo mejor no seríamos capaces de enfrentarnos con el futuro, porque los ricos no crean futuro. En biología se dice que las mutaciones, lo inesperado en la evolución, son el principio de la evolución. Si todo en un cuerpo donde está organizado, previsto y mecánicamente perfecto, este cuerpo se repite a sí mismo indefinidamente, pero no crece. No engendra situaciones nuevas. Las mutaciones son las responsables de la evolución, lo imprevisible en la máquina. Bueno, pues ahí está la pobreza. Si esto no hubiese sucedido, posiblemente seríamos felices, admitámoslo, seríamos felices y tendríamos los graneros llenos. Pero no tendríamos futuro. En cambio, lo que ha sucedido en 300 y casi 400 años, es que se ha acumulado de tal manera que ha desafiado, está desafiando al hombre actual con tal energía, que el hombre no puede menos de responder. Ha de responder portosamente. Este desafío que tenemos encima o nos va a arrollar, eso lo vio Alvin Toffler en el shock del futuro, que algunas de te he citado, y en la tercera ola también, este tren del futuro o nos arrolla, el desafío es tan grande que ya no podemos estar de pie, o nosotros, aprovechando el desafío, sacamos de nosotros unas fuerzas escondidas que tenemos y que sin este desafío jamás habríamos descubierto. ¿Se acuerdan del pastor alemán de que les hablé? Cuando uno está muy cansado y se sienta con el resuello cortado y dice, yo ya no puedo ni llegar a casa, te sientas en el pollo que está en la carretera. En aquel momento te aparece un pastor alemán. Tú emprendes la huida, saltas la tapia, entras en tu casa y luego te encuentras en casa. Jamás habría creído yo que me quedaran todavía las puertas para saltar la tapia y entrar. ¿Quién te lo ha dicho? El perro. El perro te ha dicho que cuando estabas agotado ya, te quedaban fuerzas como saltar una tapia de dos metros sin tocar y encontrarte en casa casi casi descansado y liberado, tú que estabas muerto. Hay que agradecer al pastor los buenos dientes que tiene, te ha enseñado con ellos que te quedaban unas puertas que tú jamás sin el perro habrías descubierto. Este es el desafío, esta es la pobreza, esta es la pobreza. Sin este desafío nosotros comeríamos en el pesebre, y muchos comen, modestia aparte. Comeríamos en el pesebre y no engendraríamos futuro. En cambio esto es tan descomunal que nos ataca con tal fuerza que este pobre hombre de finales del 20 o si ya queremos del año 2000, que es mucho mejor todavía, estamos a siete años del año 2000, este hombre del año 2000 está atacado con tal energía, el pastor, que o el pastor se lo comerá si él se queda sentadito, lo cual no lo hará justamente porque es pobre este hombre, porque está despondado, o este ataque descomunal, este perro monstruoso, hará que este hombre se levante de golpe y ya se empieza a ver el ruido del hombre que se levanta, se levante de golpe, saque de sí unas puertas absolutamente desconocidas y engendre una era absolutamente nueva, la cual también envejecerá, no lo duden, claro, esta es la historia, pero por lo menos empezará una época nueva con unos recursos y unos resultados que ni ahora podemos sospechar, aunque los entrevemos como veremos al final del curso. Quería que esto quedara claro por lo de la pobreza, ¿ven? Este hombre, el hombre del siglo XX, es un pobre hombre. Todo aquello en que había confiado sus graneros se los han quitado. ¿Y entonces qué le queda? Le queda un perro que le ataca furiosamente, esto es lo que le queda a este hombre. Ah, pues está perdido, no tiene recursos y encima una fiera que lo devora, pues ya está, el siglo XX se cierra con un balante, bancarrota humana. Hemos terminado. ¿No? Por los pobles justamente viene el futuro. Este hombre que no tiene nada y que encima tiene esto, que el no tener nada se le constituye en desafío monstruoso, este hombre es incitado a responder con tal fuerza al monstruoso desafío que estamos oyendo ya el rumor de una época nueva que está llegando y que nace en el interior de este hombre. Volvamos pues a nuestro tema. Este hombre es un desfondado. El desfondamiento hace de él un popetón, que lo es. Pero la pobreza, si el hombre la aprovecha bien, es el futuro del mundo. Por ahí va la historia, como he dicho en el Magnificat, y como enseña justamente el cristianismo. Hay un malestar de la cultura entonces, como decía Freud. ¿Y qué hay que hacer con este malestar de la cultura? Primero he vuelto a poner aquí un texto que ya leí otra vez, pero que me gusta leer porque es de un novel, es de Jacques Monod, de un gran físico, como sabéis, y un hombre de mucha cultura, que dijo y expresó así el malestar de nuestra cultura. Y ahora veremos este malestar, que es este desafío otra vez. No sé si he expuesto bien la línea que quiero seguir. Como son tantos datos, primero negativo. Todo aquello en que confiábamos ha sido falso. Bueno, o nos ha engañado, nos ha traicionado. Muy bien. Esto ha creado en el hombre pues un desfondamiento. Y este desengaño brutal que lleva el hombre, este desfondamiento, este hecho de que le metes cosas y cada vez quiere más, pero que no aprovecha ninguna porque se le van por el agujero del saco. Este hombre desfondado, está desfondado incluso con el por culpa de la cultura y por la presencia de la cultura. Esto es cultural, lo han visto. Esto es Descartes, nada menos. Este es Galileo, nada menos. Este es Darwin, nada menos. Y este es Freud, nada menos. La cultura, no justamente la religión, por decirlo así, la cultura, le ha llevado a un desfondamiento, un malestar, el malestar de la cultura. No son los incultos los que están mal, son los cultos los que están mal hoy en día y se sienten mal. Hay una desazón cultural, un desengaño total. Monod lo dice de esta manera. Fijémonos qué brutal y miren ustedes la figurita de aquí y verán qué desafío estamos teniendo. Y Monod escribió esto en el, ¿cómo se llama el libro de Monod? El azar y la necesidad. Al final, escribe así. El hombre sabe al fin, fíjense este al fin, Monod, que era premio en física, no sabía todo esto que he dicho yo. Pero sin embargo, desde otro ángulo, lo pesca perfectamente. Fíjense. El hombre sabe al fin, ese al fin está muy bien, al fin de una aventura, ¿la ves? Al fin. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo. Fíjense, fíjense qué horroroso es esto. Solo, perdido, yo ni soy yo, ni soy el centro del hombre, ni soy el centro de la tierra, ni la tierra es nada. Oye, ¿y aquí qué estamos haciendo? Y si se ponen de acuerdo cuatro estrellas y nos atacan, ciencia ficción, que está de moda, ya hablaremos ahora de ella, aquí no nos defiende nadie. Entonces resultará que el hombre es un ser que ha aparecido aquí por carambola, el azar. Y que es casi, casi un milagro lo que dice Mono. Nadie nos había proyectado, no crean. Estamos aquí por azar, los hombres, estamos aquí por azar. Por suerte apareció la vida, seguramente importada, como dice hoy Hoyle, por ejemplo, la vida no nació en la tierra, así que, otra cosa, nos creemos que la vida nació en la tierra con el alga primera, el alga azul, hace miles de millones ya, ¿qué va? La tierra era una cosa sólida y tonta, y un buen día un polvo cósmico llegó y trajo la vida. La primera plantita a la tierra fue de importación, ya que nos vendrá la gana de lo importado, seguramente. La vida no es ni siquiera, no siquiera, es propia de la tierra, no, no, no se engendró aquí la vida, vino importada, quién sabe de dónde, por el polvo cósmico. Esto lo está enseñando hoy todavía Hoyle. Si esto es así, está claro que, que nadie nos había proyectado, y nosotros que somos tan guapos, miramos alrededor, y el universo alrededor, no sabe nada de nosotros. Y nos mira así y nos dice, ¿y eso dónde ha salido? Eso son cinco mil millones, eso, eso son cinco mil millones. El universo, mira y eso ¿dónde ha salido? ¿Y quién lo ha metido aquí? ¿Y qué está haciendo este guapo, todo tieso, pensando, ¿qué es eso? Pues Monor lo ve así, el hombre sabe, al fin, que está solo en la inmensidad del universo, no solo en una playa como Robinson, no en la inmensidad del universo que el jubel ahora está explorando, que hace una de las últimas arrugas a cientos de miles de millones de años, luz, pues todo eso gira por su cuenta poderosísimamente, ignorando olímpicamente que el hombre existe en este minúsculo lugar y rincón del universo que llamamos la tierra y que es invisible desde poca distancia ya, no se ve la tierra siquiera. El hombre sabe al fin que está solo en la inmensidad del universo, indiferente, el universo es indiferente para el hombre, nos mira indiferentes, no le importamos nada. Me gusta comentar este texto porque es muy bueno, porque describe de maravilla desde hace 15 años lo que Freud dijo hace tiempo con el malestar de la cultura. Pongo ejemplo, pero leo antes, el hombre está solo en la inmensidad del universo indiferente. Si una estrella ha de caerse y ha de partir la tierra por la mitad, ¿tú crees que se lo va a pensar mucho la estrella? Vendrá, ¡paf! Ya está. El universo es indiferente. Si a la estrella le viene un eructo gordo y eructa por Colombia y hace un terremoto que se come a 5.000 personas, ¿tú crees que la tierra antes de eructar se lo piensa mucho? Suelta el terremoto y cae quien cae. El universo es indiferente. ¿Y si viene un vendaval, un incendio, lo que quieras llamar? ¿Sí o no? O sea, que estamos aquí absolutamente desamparados y a merced del universo, el cual puede miles de millones de veces más que todos nosotros. Es triste, ¿verdad? Y conviene hacerlo triste porque este es el malestar de la cultura y esto es lo que hace que una predicación nueva del cristiánimo se esté imponiendo y es urgente que lo hagamos. Pero hay que insistir mucho porque veo que muchos cristianos como saben que están ya salvados ¿para qué queremos molestarnos más? Y vegetan en la misa dominical sin pensar en nada más. Estos tienen el granero lleno. Estos comen en el pesebre. Por estos cristianos no pasa el futuro y Dios quiere que creemos futuro. Cuidado con la administración cristiana. Cuidado. O religiosa en general. Una religión que da tranquilidad será lo que quieras pero no es evangélica. El evangelio intranquiliza y empuja al hombre siempre adelante y si ven el perro como hoy te dice cómo es de hacer para responder y ganarle al perro la partida. ¿verdad? ¿verdad?